Pasaste luego después de la cantera del Madrid por Toledo, por León, por el Atlético de Madrid B y luego el Sevilla. ¿Es uno de los equipos que más te ha marcado? Sí, porque ahí debuto en primera división haciendo con el Sevilla a primera y consigo mi sueño que era el estar en primera división con el Sevilla. Jugar en el Pizjuán con 40.000 personas realmente es el salto de encontrarte en una afición, en un club de élite y disfruté muchísimo. Fueron cinco temporadas que viví todo el proceso de lo que es ahora el Sevilla, de un inicio en el que se creó un grupo muy bueno que consigue el ascenso y como se afianza en la primera división nos clasificamos para la competición europea y luego a partir de ahí todo ha sido crecer para el club. ¿El ascenso fue especial? Sí, mucho porque era mi ilusión de debutar en primera división. Ya cuando voy al Atlético ya tenía opciones de haber llegado a algún primera, pero bueno el hecho de pasar al Atlético y al filial también era importante en mi carrera porque tenía un paso también el poder llegar al primer equipo, pero vivo todo el peor momento de la historia del Atlético, que es el descenso. Entonces se complica mucho mi situación para llegar al primer equipo y surge la opción del Atlético Madrid y en ese cambio pues me voy a Sevilla y luego durante varios años tuve la oportunidad de volver al Atleti y al final no se dieron las circunstancias, tanto por ellos porque tenían opción de poder recuperarme como luego en alguno de los años posteriores en los que hubo opción más que seria de volver, pero no se dio. Tengo la conciencia muy tranquila de todo lo que he conseguido y muy satisfecho en mi carrera deportiva, pero sí que he estado a algún paso de Atlético Madrid-Valencia y me hubiera dado la posibilidad de jugar Champions, que es mi espinita, después de tantos años que estuve a nivel profesional de tantos partidos me hubiera encantado jugar en algún partido en Champions y la cercanía de la selección también fue posible, que no se produjo. Al final lo de los títulos haberlo tenido ahí, bueno, pues hay otros jugadores que también se han privado de conseguir títulos y que han jugado finales. Disfruté de la final, que al final es lo que te queda y quizás esas son las situaciones vividas después de 20 años de profesional que me queda ahí, pero bueno, son circunstancias de la vida del fútbol que te da o te quita y que te priva de estas situaciones, de poderla vivir o de poder estar en otro equipo, pero bueno, yo tengo, como te digo, la conciencia muy tranquila de haberlo dado todo. Has vuelto a hablar del Atlético de Madrid, no sé si llegaste a hablar con Jesús Gil o si no estaba ya en esa época en la que... Sí, estaba, cuando yo estaba en el filial, además tuvimos que saludarle a todos, nos puso un fil ahí, le fuimos saludando, sí, estaba en el filial cuando estaba Jesús Gil. Un presidente un poco especial, ¿no? Sí, bueno, yo no le viví tanto porque yo estaba en el filial en esa época, pero sí, bueno, fue todo lo que pasó en el primer equipo, que fue muy sonado y nosotros también lo sufrimos en el filial, toda la intervención judicial y todo, fue un lío. Y luego has comentado que pudiste volver al Atlético y recibiste luego oferta para volver o cómo fue esa situación? Pues mira, estando en el Sevilla un compañero me dijo que había visto el documento que iba Emerson a Sevilla y yo iba al Atleti, al final no se produjo. Y luego con Manzano, Manzano fue quizá el momento más cercano porque lo había tenido entrenador en el Toledo, ya cuando él estaba en Mallorca ya lo fichaba el Atleti y ya habla conmigo para irme allí. Y fueron situaciones al final de entendimiento representantes con club porque luego sí que sé realmente lo que pasó. Y bueno, no hay que darle más vueltas. Al final las situaciones vienen como son en la vida y ya está, quizá era porque no tenía que estar ahí. Y bueno, no hay que darle más vueltas.